hoy en este nuevo vídeo aprenderemos cómo ponerle número de página a un pdf vamos a ver primero el pdf tenemos nuestro pdf vemos nuestro pdf pero no tiene número de página no sabemos cuántas páginas posiblemente podría tener si apuntamos sí y podemos ver aquí que tiene 33 páginas pero no sabemos realmente el número de páginas que tiene este pdf entonces si queremos poner el número de página para saber en qué página nos quedamos leyendo vamos a aprender a ponerle eso en una página que se llama iloft pdf vamos a poner el número de página y vamos a ver cómo se hace sigan entonces abrimos nuestro navegador ponemos iloft pdf hay muchas herramientas muchas opciones pero no vamos a dirigir donde dice el número de páginas dice añadir número de página a un pdf luego seleccionamos el archivo pdf que es ya el que tengo seleccionado entonces vemos el modo de página doble cara si la posición página que quieres numerar dice la cantidad de página que queremos numerar si alguna no la queremos con número en este caso en este vídeo nos vamos a centrar ponerle números a las páginas dice empezar desde la 1 entonces tipo de tipografía será el tipo de letras que tendrán en sus números o de formas entonces luego que ya tenemos eso lo siguiente que vamos a hacer es insertar páginas luego que el proceso se ha completado la descarga será automática como podrán observar vemos ya que se han puesto los números a las páginas en nuestro pdf para poder seguir leyendo entonces damos clic y vamos a observar que ya comienzan a aparecer números 2 3 y así sucesivamente entonces eso era todo amigo de youtube espero que este vídeo haya podido ayudarle a solucionar ese problema a saber cómo ponerle número de página a sus pdf